Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro CH, el espacio del Heraldo para hablar con los invitados que tienen que contarnos sobre sus proyectos y lo que están haciendo en este momento de cuarentena. Y hoy tenemos a un invitado desde Puerto Rico, Lenny Tavares, bienvenido. ¿Cómo estamos, hermano Willy? Espero que estén bien. Súper contento. A toda la familia del Heraldo. Un saludo bien especial desde Miami. Lenny Tavares aquí, sobreviviendo igual que todos ustedes. Bueno, estuviste recientemente aquí en la ciudad disfrutando un poco lo que es el Carnaval de Barranquilla. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Qué rico. La realidad es que era un Carnaval de colores también. No tuve la oportunidad de ser parte y pasar y hacer lo que hace divertido que sea el Carnaval. Pero la energía en la gente se enojaba, el entusiasmo, la alegría. Incluso cuando fue mi presentación, la energía estaba increíble. No entiendes, yo la pasé súper bien. Una experiencia muy bonita que tuve en Colombia. Pocas veces toco en Colombia y pocas veces toco en Barranquilla como tal, pero se dio y se dio increíble. Agradecido con el público barranquillero. Qué bien, qué bien. Y bueno, más que bienvenido a volver cuando se pueda. Y bueno, también supimos que te estás recuperando también del coronavirus. ¿Cómo fue eso? Aunque estabas asintomático, pero cuéntanos un poco sobre esa experiencia. La realidad es que tuve COVID-19. Salí de esto aproximadamente tres semanas. Cuando supe que tenía el virus como tal, fue porque perdí el olfato y el gusto. Y ya habían salido varias personas que habían tenido los mismos síntomas. Y yo dije, lo tengo, no voy a perder el tiempo de hacerme la prueba. Ok. Hace una semana y media fui para Puerto Rico. Digo, hice la cuarentena en Miami, me quedé tranquilito. Gracias a papito Dios no paso a mayores. No tuve problemas con la respiración. Solamente fue ese síntoma. Y ahí lo que pasa es que la semana pasada fui a Puerto Rico a hacerme las pruebas para saber que no tenía nada. Y definitivamente estaba bien. Por el momento estaba bien. No tenía el virus activo, pero sí lo había tenido y tenía los anticuerpos. Claro, ya supuestamente estoy fuera de riesgo. Yo como quiera súper asustado en el sentido de que no sé si me puede volver a dar. No sé si se ve muy pocas cosas de esto. Claro. Bueno, ¿y cómo te sientes hoy? Hoy y anímicamente también, porque es un golpe de salud fuerte también. Eso fue lo más que me afectó emocionalmente. Yo siento, no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de que me viera, no tenía ganas de cortarme el pelo, no tenía ganas de vestirme, no tenía ganas de nada ni de bañarme. Y la realidad es que ahora mismo estoy bien. O sea, estoy como si no me hubiese pasado nada, solamente con el miedo de volver a cogerlo. Y recuperé. Yo siento el ánimo, sobre todo el ánimo, para poder terminar mi disco, mi álbum Crack, para poder hablarle a los fanáticos, para poder hacer a lo que yo vengo acostumbrando toda mi carrera a los fans, ¿me entiendes? Claro. Deja que me tengan ahí todo el tiempo a la mano. Y de verdad que me agarré unas vacaciones obligatorias de casi tres semanas. Bueno, precisamente vamos a hablar puntualmente de los dos recientes lanzamientos que hiciste. El más reciente que es una colaboración con Justin Quiles, La Pared 360. Cuéntanos sobre esta canción en particular. Mira, La Pared 360 es el primer sencillo de mi álbum Crack. Es con Justin Quiles, producido por King Swift. Hicimos el video en Colombia, hicimos una competencia de twerk en una pista de reggaetón en La Pared 360. ¿Por qué La Pared 360? Porque en La Pared fue que yo me enamoré del reggaetón. En realidad no fue escuchando a nadie. Fue bailándolo. Y fue en una pared. Y yo dije, nunca he hablado de esto, nunca he cantado de esto. Es la primera oportunidad que tengo de empezar de cero nuevamente con mis fanáticos, con un nuevo proyecto. Y les voy a ir llevando a el amor que yo le tengo al género urbano. Y vamos a ir pasando a través de mi disco por todos los ritmos que yo amé. ¿Me entiende? Hasta el trap. Que la gente me conoce del trap para el frente. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Es del pop al trap. No del trap al pop. ¿Sí me entiendes? Mi carrera fue distinta. Y volví a empezar de cero. Volví con el underground y después seguí. Y la gente va a ir. Lo más importante es que La Pared 360 es el primer tema. Y es un perreo. Acerola fue el segundo tema con Rafa y Cauti. Me fue para mí Cauti. Y es otro perreo también como Flauta Toguchi. Así en esos colores. Porque Cauti también hace las pistas. Y sentarse con Cauti a escribir y a componerle. Es una muy buena experiencia. Agarramos esos dos bastagazos y al público. Claro. Antes de profundizar en Acerola sigamos hablando de La Pared 360 porque el video está colorido, está divertido y que al fin y al cabo pues ya hoy estamos todos acostumbrados a vivir con el reggaetón y a escucharlo y como que estamos como acostumbrados. Pero parte de ese gran boom que tuvo hace más de una década fue por los beats. Porque enamoraban e invitaban a bailar a todo el mundo. La Pared 360 tiene esos sonidos clásicos del reggaetón. Tiene unas baterías y un dembow clásico a la pista. Fueron las cosas que a mí me motivaron. ¿Me entiendes? Que yo escuchaba ese tema y decía eso ok, reggaetón. O sea, reggaetón. Ya para acá. Y en el verso hay cortecitos de Yomo hay cortecitos de Don Omar. Te va transportando el tema. Hay un cortecito pequeño del Guayna de la combi de Narguitetita. Ese fue el viaje del tema realmente. Generar un un all around un viaje completo de lo que es el reggaetón para mí. Y como es la primera vez que tengo la oportunidad de presentárselo así a mi manera con Warner Music Latina a mí me tuve miedo y lo zumbé con J. Kiles que J. Kiles fue el primero que escuchó el tema y dijo por favor unas barras para ese tema. Claro, más que un gran espaldrazo y el video que se nota que son muy cercanos también, que son muy amigos. Cuéntanos alguna experiencia del rodaje. El rodaje lo hicimos en Medellín, Colombia. Lo hicimos con Tokyo Films. La directora Laura Castellanos Torres somos socios en la compañía Tokyo Films. Creo que tiene la creatividad y el ojo para llevar mi carrera visual a otro nivel y por eso estamos trabajando de la mano. Papi, el rodaje, imagínate, una competencia de twerk en vivo pero grabada y dale primera concursante y dale. Fue difícil concentrarse y fue difícil. ¿Entiendes? Pero se pudo, se pudo. Los participantes se rompieron, fueron, se les creó una ropa, se les creó un concepto y rompimos. A la gente le gustó y lo sigue viendo. Claro que ya está disponible en YouTube para que todo el mundo lo pueda ver el producto final de lo que fue esta canción y además que como decías ahorita, Acerola viene también en este disco, hace parte del proyecto y también es colaboración. Cuéntanos más sobre este tema. Acerola, otro perreo, yo le digo Flow Cauti porque cuando yo escuché Tato Gucci de Cauti Rafa Pabón yo dije esto es un color de reggaeton bien distinto y me gusta mucho. Esto está, esto es crack, esto es crack. Cuando me siento con Cauti que yo tengo una amistad con Cauti y aparte, nos conocimos por la música pero mi relación con él es aparte. Le digo a ver, quiero un tema tuyo con mi disco que en ese momento éramos de la misma compañía. Me enseñó un cortecito como que la pista de Acerola y esa es un palo, un palo. Y ya y nos sentamos y nos enseñamos Cauti y yo a terminar Acerola con Rafa Pabón y el video lo hicimos en nuestras casas. Lanzamos el tema como que porque los fanáticos querían música y estaba ese tema que para mí era sabroso. Yo sabía que no tengo un año, en un año más no voy a visitar una discoteca. Ese es otro de los temas del disco que tenía muy discoteca y por causa del coronavirus pues dije pues vamos a aceptar la discoteca, vamos a regalárselo a la gente, vamos a hacerle un video con las mismas condiciones que tenemos todo el mundo, nuestras casas y nuestros teléfonos. Y nos pusimos creativos, le hicimos un poquito así de editaje básico pero yo creo que el video se siente bien orgánico, el video se siente que que eso mismo que nos salimos de la zona de confort nos olvidamos que éramos qué sé yo los artistas que la gente está acostumbrado a ver en los videos y sacamos el lado humano-artista, ¿me entiendes? Artístico-humano. Y eso fue Cauti jugando PlayStation, yo afuera de mi casa fumando, en el estacionamiento y Rafa Pabón en la piscina de la casa. Bien natural, bien natural. ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál fue como el más grande reto de hacer un video así, como cada uno por su lado, sin mucha interacción y con el celular? Pacho, baby, que no sabía que me iban a entregar. Había una dirección, nos encargamos con Tokyo Films de que cada cual tuviera su script. Nos pusimos en contacto con con sus equipos de trabajo para que tuviesen todo lo que necesitaran a la mano. Lo organizamos un poquito, pero el reto era ese, la edición final. La edición final que que se viera que todos, que a pesar de que fueron en tres lugares diferentes, que había una idea en común y se logró. Yo siento que lo logramos y que no podía quedar mejor de ahí, que eso fue lo que fue y nos lo disfrutamos. Claro. Y bueno, ya por último, danos un adelanto de lo que va a ser el disco, qué más se podrá encontrar y si, pues no sé, cómo va el proyecto, si ya tienes fecha de lanzamiento o sigues trabajando en él. Mira, sigo trabajando solamente en los toques finales que tienen que ver con permisos de colaboraciones, masterizaciones de dos temas, me faltan todavía, toquecitos, pinceladas. La mayoría del disco realmente está hecho. Creo que se llama Crack, tiene 14 temas. El próximo sencillo se llama Me enamora con Sion y Lennox. Es el tema que voy a sacar antes de que salga el disco, el álbum. Y contento, contento con todos los pasos que se están viniendo, con las colaboraciones que vienen por ahí, muchas que la gente ya ha visto, otras que la gente no ha visto. Pero música nueva, la gente tiene que preparar su archivo de música para Lenny Tavares por los próximos cinco años. Yo no tengo prisa de nada. Yo voy a seguir sacando música por los próximos cinco años. Así que, fanático que me está escuchando, prepara, compra más espacio para tu teléfono, para tu iPod, para tu computadora, porque son cinco años de música que vienen por ahí. Qué bien. Y en esa nota llegamos al final de Encuentro CH con Lenny Tavares. Muchas gracias por tomarte un tiempo para hablar con nosotros y contarnos qué estás haciendo y bueno, también contarnos que finalmente te recuperaste de la COVID-19 que asusta y es como al temor que tiene todo el mundo, pero pues a seguir tomando las medidas preventivas de todas maneras y bueno, dale tus redes sociales a la gente también para que te sigan. Para que me sigan Lenita Bares en todas las redes, Lenita Bares, YouTube, Lenita Bares, Instagram, Lenita Bares, Facebook, todo. Y en verdad lo que les quiero pedir a toda mi gente de Colombia, sobre todo, que se queden en sus casas, que agarren esto bien, bien en serio porque yo pensaba que mi condición física y mi juventud y todo iba a ser que el COVID-19 me lo pasara como mantequilla, ¿me entiendes? Que me resbalara y la realidad es que no, la realidad es que esto le puede tocar a cualquiera, de cualquier edad, cualquier color, de cualquier parte del mundo y la única manera de atropellar esto que nos está atropellando nosotros es haciendo casos, es siendo inteligente, siendo responsable y haciendo casos, siguiendo instrucciones, quédense en sus casas, protéjanse, quieran a los suyos, gracias, por la entrevista, por el espacio que me da el heraldo para compartir mi música, mi proyecto, mi movimiento, los quiero mucho y gracias por el respeto siempre. Bueno, ahí lo tienen, señoras y señores, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Encuentro CH, nos vemos en una próxima ocasión, adiós. Adiós.